Bueno, aquí está Don Popper Ranch Mucha atención señores que se ha pagado templo Jaloy, Kike un palazo Ese es el turno número 19 de Iván Andrés Carabajal Turán El turno 16 en el notario, Caballo Castaño se lo va llevando a puta cola Iván Andrés Carabajal entre tres verandas se ha pagado templo Jaloy, Kike un palazo Mucha atención, mucha, pero, 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 mucha atención Sol, 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 el toro, el toro, el toro, el toro, el toro conmigo, el cheloma que se nos aumenta El hombre que viene a remontar en el diamante con el toro su poder Se le va a aportar, se apartó templo Jaloy, rematando la golea de abajo En segunda zona el toro giró con una bonita vuelta y campana en la segunda zona El turno terminado para el deportista, el toro, el toro, el toro conmigo, el toro, el toro, el toro, el toro conmigo, el cheloma que se nos aumenta buscando el toro que en segunda zona se lo va llevando a punta cola recogiendo el bote el toro se lo llevó en este caballo pinto en punta cola si apartó templo jaló y el toro con el brazo mucha atención mucha pero mucha atención que sobe el toro en el toro cuando y los hermanos llena la lámpara el boli que se pone el toro si apartó templo jaló y el toro quica un brazo quica un brazo el toro para la segunda zona le tiró el boli que se encima lo cruzó en el boli que se sale apartado templo jaló y el toro que efectiva la coleada el turno número 20 de hermes montaña roja mucha atención mucha pero pero mucha atención que son el toro en el toro cuando y que se lo manda soy no el hombre algo azul que se narra con el toro se apartó templo jaló remató la colea y quica un brazo el toro se apartó montaña y el toro quica un brazo largaron el toro y hay cacho 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 a la manga para un boliado por el centro venga con la punta mero y de vuelta el boliador se va a cortar los foros que floja lo remata más bonita vuelta 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 de campana el toro en el segundo zona para volar a las señoras guillones lo que es el toro la wii se apartó templo jaló remata bajo campana en segunda al cole al cole el toro 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 ¡Y vale, vale, vale! ¡Pero es 100.000 pesos la inscripción! ¡Mayora Iscuenda con Osvaldo Vargas! ¡En Sabalvarga, Coleo! ¡El lunes 11 de enero! ¡Toro en Segura Zola, Pagú, Miradol! ¡Sapatote! ¡Lo jalón! ¡Pegirá la vuelta al Toro! ¡Termina el turno! ¡Así! ¡Abanos! ¡Atención! ¡Cacho! 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 ¡Sapatote! ¡Lo jalón! ¡Bonita! 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 ¡Abanasos! ¡La compañera Brandy! ¡Pageó la vuelta al Brandy! ¡Que nos equita para el encuentro mundial de banquería! ¡De Bacar del mes de enero! ¡Se ha marcado en Segunda San Pató! ¡Sapatote! ¡Lo jalón! ¡Campana en Segunda! ¡Campana en Segunda! ¡Campana en Segunda! ¡Campana en Segunda! ¡Campana en Segunda, Campana! ¡Campana en Segunda! ¡Campana en Segunda! Gracias.